Se desató un verdadero escándalo amoroso. Para cerrar el 2021, Christian Galvez y Almudena Cid se separaron definitivamente tras 11 años de matrimonio. Sin dudas, esta noticia tomó por sorpresa a miles de personas que consideraban a la pareja como una de las más estables del panorama nacional. A dos meses del anuncio oficial de su ruptura, la ex bailarina se enfocó en sus proyectos laborales, mientras que el presentador encontró refugio en Patricia Pardo. Luego de un año caótico en el plano sentimental por culpa de la separación de Almudena Cid, Socialité confirmó por primera vez que Christian Galvez le dio una nueva oportunidad al amor y le abrió sus puertas a Patricia Pardo, quien le devolvió la ilusión y las ganas de volver a enamorarse. Al comienzo del programa, Nuria Marín anunció que habría surgido el amor entre los presentadores más conocidos del país. Gracias a su gran profesionalismo frente a cámara y su increíble trayectoria, el ex marido de Almudena Cid y la periodista se consagraron como los más exitosos de Telecinco, la cadena donde trabajan. Desde hace tiempo que Patricia presenta la sección de actualidad del programa de Ana Rosa y el presentador protagoniza diversos proyectos en la cadena televisiva. Todo indica que, su historia de amor comenzó en los pasillos de Telecinco. Su espacio de trabajo Lo cierto es que, Patricia y Christian se encuentran completamente solteros, luego de ponerle punto final a sus respectivos matrimonios. El pasado mes de octubre, la presentadora se separó de Francisco Márquez, tras siete años de amor y dos hijas en común. Por el otro lado, Gálvez comunicó de manera oficial su ruptura de Almudena Cid con quien estuvo quince años en pareja. Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Y ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender. Para aclarar la situación, Socialité se puso en contacto con Christian Gálvez y Patricia Pardo, quienes dejaron en claro que no se van a pronunciar sobre el asunto. Por el momento, la pareja no desmintió su incipiente historia de amor.